Bienvenido a Central Rock, mi nombre es Luis Padrón y hoy te voy a enseñar a tocar La Pantera Rosa de Henry Mancini. Antes de continuar suscríbete al canal para que estés al tanto de todas las novedades y los nuevos tutoriales que publiquemos. La Pantera Rosa de Henry Mancini La Pantera Rosa de Henry Mancini Esta pieza la vamos a trabajar en tres secciones diferentes. Vamos a tocar una primera sección a modo de introducción que comenzaría en el cuarto traste de la quinta cuerda y vamos subiendo traste por traste, o sea, cromáticamente. Haremos 4, 5, 6, 7. Continuaríamos con el traste 7 de la sexta cuerda. Fíjate que como hemos llegado al traste 7 de la quinta con el meñique, podemos aprovechar el dedo 3 para ese séptimo traste de la sexta cuerda. Y después el Mi al aire. Se repite y ya a la tercera ronda es cuando empieza la melodía. Nosotros podríamos enlazar este acompañamiento con el principio de la melodía y ya después te explicaría sólo la melodía para no hacerlo muy complicado. Hay algunas versiones en donde podemos mezclar cosas del acompañamiento y tocar la melodía junto a algunas de las notitas del acompañamiento y entonces podríamos hacer algo mucho más interesante. Eso lo podríamos tocar a dedo, sin púa, ¿vale? Lo que se conoce como finger picking, pero eso ya para un futuro tutorial. Voy a tocar la introducción despacito para que puedas practicarlo conmigo. Voy a tocarlo ahora un poquito más rápido. Si todavía no te sale, le das para atrás al vídeo un poquito donde está la tablatura, la dejas de fondo y la practicas. Y cuando ya te salga, pues vuelvas otra vez aquí y continuamos con este mismo ritmo, pero ya un poquito más rápido. En la segunda sección vamos a trabajar la parte principal del tema, la melodía principal, la que todo el mundo conoce. Vamos a empezar, como decía anteriormente, con dos notitas que pertenecen al acompañamiento, pero es un poco para enlazarlo y para que quede bonito, ¿vale? O sea que haríamos otra vez la subida cromática, lo que pasa es que ya la última la picamos un poquito más y ya continuaríamos con la melodía, ¿vale? Entonces, haríamos subida cromática a trastes 4, 5, 6 y 7 de la quinta cuerda. Después iríamos a los trastes 4 y 5 de la cuarta cuerda. Volvemos a repetir los trastes 6 y 7 de la quinta. 4 y 5 de la cuarta. Y ahora nos iríamos al traste 5 de la tercera cuerda y al 4. ¿Vale? Aunque yo suelo comentar que los guitarristas evitamos dar saltos, aquí casi que lo más cómodo va a ser saltar, porque después vamos a tener un pasaje donde nos va a resultar un poquito más complicado si tenemos otra digitación, ¿vale? Entonces, el 5, 4 es en la tercera cuerda, lo haríamos con los dedos 2 y 1 también. Y desde aquí, extendemos la posición en diagonal, de tal forma que se nos quede el meñique en el séptimo traste de la quinta cuerda, el dedo 2 en el quinto traste de la cuarta y el dedo 1 en el cuarto traste de la tercera. Para hacer estas notas seguidas. Y esa última nota la arrastramos un traste hacia el tercero. De tal forma que hasta aquí la melodía se nos quedaría así. Continúo explicando y después lo toco todo un poquito más lento para que tú puedas tocarlo y practicarlo junto a mi guitarra, ¿vale? Después haríamos los trastes 7 y 5 de la cuarta cuerda. Y ahora en la quinta cuerda iríamos a los trastes 7, 5 y 7. Se quedaría esto. Volveríamos a repetirlo desde el principio, pero sin las dos notitas que pertenecían al acompañamiento. O sea que empezaríamos directamente en los trastes 6 y 7 de la quinta. Seguimos 4 y 5 en la cuarta. Otra vez 6 y 7. 4 y 5 en la cuarta. 5 y 4 en la tercera. Y aquí tenemos un cambio. Aquí iríamos 5 en la cuarta cuerda. 3 en la tercera cuerda. 5 en la segunda cuerda. Y el traste 4 en esa misma cuerda. Esta nota se queda bastante larga y volveremos a hacer una tercera ronda. 6 y 7 en la quinta. 4 y 5 en la cuarta. 6 y 7 en la quinta otra vez. 4 y 5 en la cuarta otra vez. 5, 4 en la tercera. Y volvemos a hacer 7, 5, 4 seguido en la posición diagonal. Caemos en el 3 otra vez. Otra vez el 7, 5 en la cuarta. 7, 5, 7 en la quinta. Y esta nota se queda larga. Y aquí vendría un cambio que lo vamos a ver como sección C. O sea que eso lo dejamos aparte. Vamos a tocarlo despacito. Para que puedas practicarlo conmigo. Y aquí vendría un cambio que lo vamos a ver como sección C. Bueno, ¿qué tal te sale? ¿Te sale bien? Si no te sale bien, dale un poquito para atrás. Pon la tablatura de fondo y practícalo un poquito más. Porque ahora lo vamos a tocar a la velocidad a la que va. Bueno, yo creo que ya tienes la melodía principal. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente sección. La tercera sección de la melodía que estamos trabajando va a tener un carácter resolutivo. O sea, vamos a ir realmente a buscar el final de la melodía, ¿vale? Y vamos a empezar haciendo ligados en los trastes 5 y 3 de la segunda cuerda. Aquí es importante que utilicemos los dedos 4 y 2, ¿vale? O sea que ten cuidado porque el meñique, sobre todo en la segunda cuerda, puede ser un poquito patosillo. Podemos tapar la primera cuerda rozando con dedos de la mano derecha y de esta forma nos tiene que sonar medianamente limpio, ¿vale? Después iríamos a los trastes 4 y 2 en la tercera cuerda, ya que usamos los dedos 3 y 1. Y después nos vamos a los trastes 5 y 2 en la cuarta cuerda, también con ligados. ¿Vale? O sea, con ligados, fíjate. 5, 3. 4, 2. 5, 2. ¿Vale? Con swing, siempre la primera de cada dos un poquito más larga. Y una vez terminemos estos ligados, haríamos 4 ligados con los trastes 3 y 2 de la tercera cuerda. Fíjate que aquí la primera nota tiene que ser muy cortita, ¿vale? Y nos vamos a las notas ya de la cadencia para terminar la melodía. Que serían los trastes 5 y 2 en la cuarta, 5 en la quinta y 2 veces en el segundo traste de la cuarta. Repito esta parte. Lo toco lento para que puedas practicar conmigo, ¿vale? Empezamos. Los dos últimos compases que acabo de tocar se repiten dos veces más, ¿vale? Si todavía no te sale, dale para atrás y repásalo con la tablatura de fondo. Y si ya te sale, pues vamos a tocarlo a la velocidad de la canción, ¿vale? 1, 2, 3. Se repite. 1, 2, 3. Y se repite una vez más. Y podríamos dejar aquí la melodía. Si quieres, puedes volver a repetirla al completo, quitándole la introducción, directamente con él. ¿Vale? Y así tendrías la pantera rosa al completo. Y ahora que he llegado hasta aquí, he llegado al punto más importante y no puedes saltártelo. Darle un like al vídeo y suscríbete al canal. Si le das al like al vídeo y te suscribes al canal, te prometo que seguiré trayendo tutoriales aquí a Centrafro. Ahora, si no olvides dejarle like y no te suscribes al canal, o olvídate de los próximos tutoriales. Recordarte que en Centrafro.com tienes a tu alcance gran cantidad de contenidos y materiales para ayudarte en el progreso del estudio con tu instrumento y una red social para músicos. Nos vemos en Centrafro.com. Hasta la próxima. Centrafro.com. 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 Gracias por ver el video.